¡Cálzame las alpargatas! ¡Dame la boina! ¡Dame el fusil! ¡Que voy a matar más iris! ¡Que voy a matar más iris! ¡Que flores tienen mayo y abril! ¡Que voy a matar más iris! ¡Que flores tienen mayo y abril! ¡Que yo me voy! ¡Que yo me voy! ¡Que yo me voy a la facción! ¡A defender la bandera de don Carlos de Borbón! ¡Que yo me voy! ¡Que yo me voy! ¡Que yo me voy a la facción! ¡A defender la bandera de don Carlos de Borbón! ¡Que yo me voy! 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 ¡Que yo me voy a la facción! ¡A defender la bandera de don Carlos de Borbón! ¡A defender la bandera de don Carlos de Borbón! ¡Que yo me voy! ¡Que yo me voy! ¡Que yo me voy a la facción! ¡A defender la bandera de don Carlos de Borbón! ¡Que yo me voy! 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 ¡Que yo me voy